El Ministerio Éxodos presenta su programa quitando los tropiezos de mi pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa quitando los tropiezos de mi pueblo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. La aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban matarte los judíos y apedrearte. Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Le dijeron sus discípulos, y respondió Jesús, ¿no tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz que es de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dínimo, a sus condisípulos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde María, donde Marta, le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella, la consolaban y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban tan bien llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho tan bien que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque ya es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que había Jesús hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la religión, a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿no vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiesen. Libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 11. La vida de nuestro Señor Jesús, sus hechos, quedaron escritos para nuestra edificación, para que cada uno de los que lo oyen, como está escrito, se aprenda obediencia para de esa manera. Así como Él fue obediente hasta la muerte, así cada uno de los que le siguen. Vamos a seguir trabajando en los ídolos del pueblo, a removerlos. Estuvimos trabajando muchos días con el de la incredulidad. Vamos a trabajar con el ídolo de la desobediencia. Por alguna razón, en el cristianismo la obediencia es algo así como muy imposible de alcanzar. Es como que algo que no se puede hacer, que no importa qué tanto se esfuerce un hombre o qué tantas cosas haga, al final de cuentas va a desobedecer. Pero eso otra vez es la forma de pensar, es la manera que han sido educados, lo que creen, eso les estorba en sí para ser un pueblo completamente obediente. Porque siempre están creyendo en fallas y en errores. Y una persona que piensa que puede fallar, lo único que va a hacer es fallar. Una persona que cree que va a fallar, lo único que hace es fallar. Y así de esa manera, pues, constantemente pecando en contra del Señor. Pero vamos a ver, te estaba hablando de romanos, te voy a leer romanos, ahí vamos a partir de ahí. Y luego vamos a mirar las diferentes maneras de desobediencia que se está haciendo hoy en día. Y a qué se tiene que obedecer, y si se tiene que obedecer o no. Porque hoy en día, por causa del evangelio mentiroso que se ha predicado a través de los años, de hecho el cristianismo no cree que tenga que obedecer. Porque les han enseñado que una vez salvos, para siempre salvos, entonces ya no tienen que obedecer en sí, porque ya fueron salvados. En realidad, la vida que vivan después de la salvación realmente no importa, porque ya la salvación es de ellos. Eso les han enseñado, eso les han hecho creer. Entonces el cristianismo hoy en día, en cuanto a obediencia se refiere, está por los suelos. No se concentran en obedecer, porque aunque se concentren, ya saben que van a desobedecer. Entonces, la religión cristiana ha creado un pueblo desobediente, pusilánime, no esforzado, no valiente. Simplemente, pues ya le dieron la salvación y ya es salvo. Ya no hay que preocuparse. Ya eres salvo. No te preocupes. Y de hecho, la religión cristiana, lo único que van buscando es, llegan a una persona, le hablan del Evangelio, le dicen, ¿quieres recibir a Señor Jesús en tu corazón? La persona dice que sí, pum, le hacen la oración del fe y ya tienen uno más salvado. Uno más para Cristo, salvado. Si se muriera y se arrepintiera de corazón y se muriera, sería salvo. Pero todos los que nos quedamos aquí después de haber entregado nuestras vidas al Señor Jesús, somos llamados a obediencia después de ahí. Fíjate, Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Cuál doctrina, pueblo? ¿De qué obediencia está hablando? ¿De qué obediencia de corazón? La obediencia, como te repito, hoy en día en el cristianismo, brilla mucho por su ausencia, porque los cristianos no están acostumbrados a obedecer. Están más acostumbrados a recibir palabras proféticas, a recibir cosas, palabras del Señor, en cuanto a su bienestar o las cosas grandes que Dios va a hacer con cada uno. Eso es lo que más les gusta. Pero no les gusta el enfocarse en la obediencia. ¿Por qué? Porque creen que no tienen que obedecer. Pero yo te digo que sí. Bíblicamente, versículo 17, Romanos 6. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Si cuando primero vienes a Jesús, cuando primero te arrepientes, Él te libra de todos los pecados. Te libra de estos enemigos que habíamos hablado aquí, la carne, el viejo hombre, el mundo, la muerte, el diablo y aún de la mente sucia. Te libra de todos ellos para que tú puedas vivir en perfecta justicia. Después de la salvación, nosotros mantenemos la salvación por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia, nosotros mantenemos la salvación tan grande. Por eso Pablo dijo, cuidad la salvación tan grande. Hoy en día, desafortunadamente, por causa de que no se cuida la obediencia, porque se cree que no se puede, eso lleva a que se estén quebrantando los mandamientos de Dios, pero ya crean que son salvos porque en un momento hicieron la oración de fe. Entonces, si tú realmente fuiste salvado, sabemos que la fe sin obras no sirve de nada. El haber sido salvado por la muerte de Señor Jesús, eso es fe. La obediencia practicada son obras. Entonces, tenemos igual a una fe perfecta. Fe y obras igual a una fe perfecta. Fe sola está muerta, obras solas están muertas. Fe y obras, fe perfecta. Crees en la salvación del Señor Jesús, crees en la salvación que el Señor Jesús te dio, y obedeces su palabra, entonces realmente fuiste salvado. Si tú dices que fuiste salvado, y tú desobedeces su palabra, la salvación, aunque haya sido genuina, la pierdes por causa de tu desobediencia, porque claramente dice ahí mismo en Romanos 23, 6, 23, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, en Cristo Jesús, es vida. Más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo lo utilizan mucho para evangelizar a los pecadores allá afuera. Y lo aplican, y cada vez que llegan a una persona, le van a evangelizar, le aplican Romanos 6, 23, muy famoso, por cierto, y le dicen, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces, se lo aplican porque consideran que los que no están en Cristo son pecadores. Pero no le ponen atención que los que sí dicen que están en Cristo ahora, también son desobedientes y pecadores. Pero ya ese versículo no les aplica porque ese lo tienen en sus mentes, lo tienen grabado de que va a un pueblo inconverso, pero a los conversos ya no, porque ya son santos. Pueblo, las cosas, un santo es una persona que no tiene pecado. Si una persona fue librada del pecado y se murió, se murió como santo, pero si te quedaste en la tierra, tienes que guardar la limpieza que Dios te dio. Porque fíjate, pero gracias a Dios, Romanos 6, 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Esta obediencia de corazón a la forma de doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Jesús. La doctrina que Él les dio a los apóstoles. No estamos hablando de la doctrina católica, de la doctrina cristiana, de la doctrina pentecostal, de la doctrina dentista, de la doctrina mormona, de la doctrina evangélica, de la doctrina bautista, la doctrina metodista, la doctrina apostólica. Estamos hablando de la doctrina de Jesús. ¿Cuál es la doctrina de Jesús? Fácil. La doctrina de Jesús es el amor. Esa es la doctrina de Jesús. A ver, pueblo, ¿has obedecido esa doctrina? ¿El amor? Porque luego se jactan de la doctrina verdadera y todo eso. Lo curioso es que aunque tienen la doctrina verdadera, se muerden unos con otros. Y eso que presume tener la doctrina verdadera. Te digo una cosa. Si tú tienes la doctrina verdadera o la sana doctrina y tú te muerdes con tu prójimo, ¿en realidad tienes amor? Ah, no, es que la escritura dice contender ardientemente por la fe. Sí, la fe de Jesús, no la tuya. La fe de Jesús, no la de tu religión. ¿Ves cómo los mandamientos son quebrados por causa de tus religiones, por tus tradiciones y por tus doctrinas? Olvidándote de la doctrina de Cristo. Cristo estaba en el cielo. Y allá el Señor dijo, ¿quién irá? Y Él dijo, yo iré. Por amor, descendió. Por amor se negó lo que era. Descendió a la tierra. Por amor se humilló y nació hombre. Por amor se santificó. No se contaminó de la inmundicia terrenal por amor a nosotros. Por amor soportó la pasión, el agravio de la cruz, los escupitajos, las burlas, las blasfemias. Por amor soportó desde que bajó, desde que decidió en el cielo venir, caminó en la tierra, hizo lo que hizo y ascendió. Todo, exactamente todo, cada palabra que dijo a los hombres en la tierra fue porque los amaba. ¿Sí? Esa es la doctrina de Cristo, el amor. Esta doctrina de amor no se obedece. ¿Por qué? Porque se piensa que no se puede. Porque las religiones han entorpecido el entendimiento de los hombres y mientras un hombre cumpla con las normas de su religión, le importa un comino el obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, la tradición es tan mala que los hombres creen que es lícito pecar contra su prójimo simplemente por defender su religión o su doctrina. Y así creen que van al cielo, peleando con sus prójimos nada más por puntos de vista doctrinales. Así nada más. Sí, es el amor. El amor se manifiesta en muchas maneras. En sanidad, reorgulle, exhortación, disciplina, corrección. Sí, no solamente en abrazos y besos. El Señor Jesús vino y sufrió todas esas cosas sin que nosotros, en este caso, nosotros de este tiempo estuviésemos presentes. Esa es la calidad más grande o la cualidad más grande del amor que hace lo bien, lo bueno por los demás sin siquiera estar considerando si lo van a recibir o no lo van a recibir. Hoy en día, siendo la doctrina del amor, los hombres dicen no, es que si hago lo bueno no lo quieren. No es que si le hago lo bueno me lo va a rechazar. No es que me lo va a despreciar. Ese es un amor egoísta. No es un amor genuino. Estamos hablando entonces, pueblo, de la obediencia a la doctrina pero para que entiendas la doctrina, tu doctrina es el amor y no te estoy diciendo como que es la que tienes, te estoy diciendo la que tienes que tener porque la que tienes no es el amor. La que tú tienes es un espíritu de contienda. Ese espíritu de contienda lo he mirado mucho en el pueblo de Dios hoy en día y todos creen tener la razón por una cosa u otra por una doctrina u otra y se concentran en pelear por puntos de vista religiosos pero no en amar. Ah, pero luego dice no, te digo estas cosas porque te amo. El defender tu doctrina no es amor a tu prójimo. Cristo se entregó a sí mismo. No defendió su propia vida por así decirlo. Si lo miras entonces gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Por lo tanto como se manifiesta porque hoy en día la gente dice ser libre si te he estado predicando primero para que creas que eres libre y es bueno que creas que eres libre pero la libertad es para ser mantenida. Jesús lo dijo de esta manera el que peca es esclavo del pecado. Por lo tanto los libres ya no pecan. Si los libres no pecan. El que peca es esclavo del pecado. El libre no peca. Y no es porque tenga que venir un poder sobrenatural como dicen para darte fuerzas para que no peque. No, estamos hablando de la obediencia. Estamos hablando de aquí donde tú por amor a Dios te santificas y obedeces la palabra del Señor por amor a Dios y por amor a tu prójimo. La obediencia no es una opción. Todo mundo puede obedecer no todos quieren pero todo mundo puede. Todo mundo puede amar todo mundo puede perdonar todo mundo puede ser misericordioso todo mundo puede ser humilde todo es cuestión de que quieran. el asunto aquí es que no se quiere obedecer es el problema que cuando se tiene que amar se elige no amar cuando sabes el mandamiento que cuando se tiene que ser humilde se elige ser orgulloso cuando sabes que tienes que ser humilde entonces no estás obedeciendo que cuando se tiene que ser paciente tú eliges ser impaciente aunque sabes que el mandamiento es ser paciente cuando se tiene que ser manso tú eliges ser rebelde en lugar de ser manso entonces estamos hablando que la obediencia son opciones elección que en el momento dado tienes no eres esclavo de la carne del viejo hombre del mundo ni del diablo ni de la muerte ni de la mente ni de tu carne para que digas tú me llevaron como Adán y Eva o la mujer que me diste no él decidió comérsela o la serpiente no ella tenía deseos de comerse ese fruto si nos entendemos entonces la obediencia hoy en día consiste en poner por obra lo que Dios mandó no importa si está fácil o difícil los hombres quieren que las cosas de Dios hoy en día salgan de sus corazones como manantial sin hacerlo nada más que salgan pero para hacer la maldad no necesitan ayuda para hacer lo malo no necesitan que les agarren la mano que los guíen para hacer lo malo la maldad solita se busca pero para hacer lo bueno siempre hay excusas siempre hay razonamientos de por qué no pero ahí enseña específicamente que no tienen un corazón para agradar al padre que simplemente tienen un corazón que se deleita en la inmundicia pero están todo el tiempo presumiendo que siguen a Dios te voy a decir una cosa si tú no obedeces a Dios ni siquiera digas que lo sigues porque es vergonzoso para puro mal testimonio de todos los que te ven porque si te llenas los labios de decir yo sigo al Señor y el Señor es mi Señor y Jesús es mi Salvador y mi Redentor pero de qué sirve si no le obedeces estás tirando mal testimonio si tú dices que Jesús es tu Señor pero tú no obedeces a tu Señor es en realidad tu Señor solamente das testimonio que eres un rebelde porque si tú dices que tu Señor es Jesús Jesús te mandó que amaras a tu prójimo pero si tú no amas a tu prójimo en realidad eres rebelde puedes obedecer claro que sí por eso te he hablado antes por eso te escribí estas cosas en el pizarrón y las dejé aquí muerto a la carne la carne no te controla el viejo hombre tampoco te controla el mundo tampoco te gobierna la muerte ya no tienes temor a ella el diablo destruido se acabaron las tentaciones la mente de Cristo ya no tienes pensamientos malos eso es por mencionar algunas de las cosas que Dios te dio que si tú te pones a creer tú puedes vivir una vida obediente pero la desobediencia no es un problema tanto de creer únicamente sino es un problema del corazón es ahí donde está el problema los hombres todo el tiempo dicen quiero y quiero si realmente quieres te la voy a poner fácil obedece todos los que dicen quiero es porque quieren obedecer pero no obedecen te la voy a poner fácil deja de decir quiero y ahora obedece que tengo que hacer bueno que dijo Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón toda tu mente toda tu alma y todas tus fuerzas que vas a hacer no es que no puedo está difícil esa no es la pregunta cuál fue el mandamiento no es que nadie puede nadie quiere nadie lo ha logrado ese no es lo que te dije cuál es el mandamiento no es que que en el mundo que mi mujer que mis hijos que mi esposo que la iglesia que el pastor que las religiones no cuál es el mandamiento yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás otros dioses delante de mí punto obediencia quiero y no sacrificio no tendrás otros dioses delante de mí obediencia quiero y no sacrificio si ves pueblo la costumbre tuya es de escuchar la palabra y desecharla y seguir con tu forma de conducta seguir haciendo las cosas que sigues haciendo te importa un comino los mandamientos de Dios y luego quieres las bendiciones de Dios las bendiciones de Dios vienen por medio de la obediencia pero tus predicadores no te han enseñado a obedecer porque ellos tampoco obedecen y por cuanto no obedecen no pueden enseñarte a obedecer porque si te enseñan a obedecer ellos mismos como se ponen en evidencia de sus desobediencias no yo soy el Señor yo soy Jehová tu Dios quien te saque de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de las cosas arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque no tendrá por inocente el Señor aquel que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra el séptimo día reposo para el Señor tu Dios no hagas en él obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no hablarás contra tu prójimo falso testimonio no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo si por mencionar unos cuantos mandamientos y podemos ir a través de la Biblia y traerte todos los mandamientos que el Señor tu Dios te dio en la escritura porque muchos se jactan de la escritura siendo la palabra de Dios y de que te sirve la jactancia de traer la Biblia la palabra de Dios bajo el brazo si no la obedeces porque hoy en día la obediencia a la palabra de Dios está por los suelos se han creado un montón de religiones se han hecho religiones conforme sus criterios y deseos pero no se concentran en obedecer como si el crear religiones el plantar iglesias en un lugar o otro fuera lo que los va a hacer entrar al reino de los cielos obediencia quiero y no sacrificio y la obediencia como te digo es un grande la desobediencia es un grande ídolo en tu corazón porque desobediencia cuál es el ídolo el ídolo de hacer tu voluntad ya te había dicho de ese ídolo el ídolo de rebeldía de obstinación de orgullo de soberbia que está plantado en los corazones que no se quieren doblegar ante el Señor su Dios para hacer su voluntad sino que nada más agarran la apariencia de piedad agarra su nombre y ya trae su nombre por todos lados y hablas de él pero tú mismo no quieres sujetarte a su voluntad tú mismo no quieres obedecer su palabra porque entonces si hicieras eso darías por testimonio con tus propias acciones que en realidad eres una persona libre por eso el Señor Jesús dijo les prometen libertad y ellos mismos son esclavos del pecado porque tus mismos predicadores que te hablan de Jesús que te hablan de que Jesús te da libertad del pecado estos mismos están esclavizados del pecado cometiendo pecado en frente de ustedes y en frente del mundo que está en tinieblas y para vergüenza de vosotros lo digo que se esté caminando de tal manera tan rebelde en frente de Dios y en frente de los hombres y en frente de la congregación y luego la excusa es que no somos perfectos hermanos somos hombres y tenemos muchas debilidades pues ya es hora de crucificar su carne y crean lo que el Señor Jesús hizo por ustedes si ves que es obediencia 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 en lo que el Señor te leí a Éxodos 20 no tener otros dioses es un requisito un Dios ¿quién es un Dios? en lo que confías a quien le clamas a quien le pides ayuda ese es tu Dios ¿si? a quien le clamas a quien pides ayuda cuando necesitas ayuda ¿si? a quien alabas ¿qué se le hace a Dios? se le alaba se le obedece se le pide ayuda entonces las cosas que tú haces a quien tú alabes para ti es tu Dios hoy en día los hombres alaban muchos a los hombres esos son tus dioses por eso nosotros tenemos mandamiento como le dijo al suegro de Jacob no le digas bien ni mal pero hoy en día los hombres alaban a los hombres bueno tú alabas a los hombres otros alaban a sus esposas otros alaban a los predicadores otros alaban a la congregación otros alaban lo que tú alabes eso es tu Dios las obras que Dios te mandó quisieras para Él y tú no las haces para Él las haces para los hombres ellos se convirtieron en tus dioses a quien tú corras en el tiempo en la necesidad ese es tu Dios a quien tú vayas a aclamar para el oportuno socorro ese es tu Dios si a quien tú ores ese es tu Dios si tú estás orando y mencionas el nombre de algún ser terrenal muerto como la iglesia católica en sus santos ese es tu Dios a quien tú cantes alabanzas ese es tu Dios si no entendemos y Dios dijo no tendrás Dioses ajenos delante de mí porque Él no comparte su gloria con nadie te dio a ti el poder de alabar y tú vas y alabas a los hombres en lugar de alabar el eterno te dio la habilidad te dio que tuvieras codependencia de alguien en lugar de depender de Dios dependes de los hombres ahí están tus dioses tú solo te los has hecho dándole a los hombres lo que corresponde al Padre y luego dices que eres obediente que eres cristiano y vas camino al cielo si quien te sacó de la casa de servidumbre de cual servidumbre del pecado o será que realmente no han sido libres del pecado será que realmente realmente mi Cristo no los ha libertado porque Él dijo que si en los libertades seréis verdaderamente libres será que es pura habladuría hoy en día en cuanto a la libertad se refiere nada más hablar y hablar y hablar y decir que son libres o realmente nacieron aquí podemos saber quien ha nacido el que obedece a Cristo de Cristo ha nacido el que desobedece a Cristo no ha nacido de Él eso es por mencionarte nada más unos unos es más vamos a ir a través de ellos para que veas estaba hablando no te harás imagen hay un versículo en el libro de Deuteronomio que dice no te harás no harás imagen y semejanza de mí de mí ¿sí? imagen no harás de mí imagen y semejanza conmigo déjalo ver si lo puedo encontrar aquí para leértelo ya si no y luego te lo busco para que mires nada más como es que Dios en su bendito amor y su misericordia ha sido bueno con su pueblo y no le ha hecho como se merece aunque se está caminando mal pero la costumbre es se está caminando bien yo te la pongo fácil si no estás obedeciendo en realidad no no estás con él te repito si tú naces de él si tú te arrepientes y te mueres entrarías al cielo pero los que fuimos limpiados y nos quedamos en la tierra somos llamados a vivir en obediencia luego te lo busco no quiero perder tiempo aquí en el aire buscándolo pero el asunto es ese no tendrás dioses ajenos delante de mí te repito las cosas que Dios ofrendas te mandó que le dieses a él y tú puedes ir en la escritura a mirar sabemos que la alabanza es de él la gloria es de él el pedir ayuda tiene que ser al padre porque nosotros tenemos necesidad de alguien que nos ayude y él es nuestro ayudador si protección él es nuestro alto refugio si tú pides protección a los hombres ya sabes quién es tu Dios si tú pides providencia a los hombres ya sabes quién es tu Dios si tú pides salud a los hombres ya sabes quién es tu Dios todas esas cosas déjalas para los incrédulos pero los que crean que se mire que verdaderamente creen en Dios los hombres están Egipto está para los hombres pero Dios está para los que creemos ahora no hacer ninguna imagen hoy en día el cristianismo yo pensaba que el cristianismo no tiene imágenes no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra te voy a decir pueblo que imágenes de otras religiones paganas tienes en tu casa si que imágenes tú vas a decir no las hice pero las compraste tanto peca uno como el otro porque estás proveyendo imágenes de religiones paganas ustedes saben que las religiones paganas todas tienen sus ídolos ídolos de cerámica de barro de oro tú nómbralo ídolos ídolos físicos o íconos estos serían como imágenes si que imágenes los cristianos tienen montones de imágenes por ejemplo si nos vamos a las religiones del este está el Shiva tal vez a un día haga uno con imágenes que puedas mirar específicamente para que sepas la luna es un dios en las religiones paganas el sol los elefantes los sapos los leones los tigres los gatos los perros las vacas los dioses del oeste el Buda todas esas cosas de las religiones si tú quieres tendrías saber nada más ve y fíjate las imágenes de las religiones y de hecho en su mayoría mientras sean imágenes de animales alguien las está adorando en una religión así de fácil pero hoy en día no le ponen atención a eso porque no para mí no me importa yo sé que para ti no significa nada no tiene nada y lo que sea pero para alguien si significa alguien y si esa persona vamos a decir una persona que es adoradora de Buda viene a tu casa y tú tienes el Buda en tu casa se va a sentir conectado contigo va a decir oh somos seguimos al mismo Dios cuando tú solamente lo puedes tener por adorno como de la suerte si de una otra manera te es idolatría también a ti oh para mí no significa es que para ti no puede significarse nada pero son íconos de otras religiones por lo tanto lo que es de Dios es de Dios y lo que es de Diablo es el Diablo allí hay mucho pueblo que tiene sus casas llenas de imágenes paganas eso sí los que vienen del catolicismo sacan las imágenes católicas sí porque dicen no ya me convertí pero no sacan las imágenes del oriente de las religiones del oriente del este esas no las sacan porque esas más que nada se miran como si fuera arte en las paredes y las cuelgan en las paredes de sus casas y yo te voy a decir algo cualquier ícono imagen de religiones paganas que tú metas a tu casa tú metes anatema a tu casa y tu casa está maldita tú así pero no Dios vive aquí pero es tu casa y tú metiste ese mugrero nos entendemos así es que solamente un puntalito vayan y fíjate que simbología hay en tu casa estrellas de cinco picos la famosa estrella de Israel es adorada por satanistas pero como se la plantaron a Israel pueblo Israel es el pueblo que Dios eligió pero Israel siempre fue idólatra échenle lápiz vayan y escudriñen en que momento dado Israel adoptó la estrella de seis picos como su bandera cuando Dios les dijo yo soy tu bandera él no les dijo que la estrella de seis picos era su bandera les dijo yo soy su bandera pero ellos cambiaron su bandera por la estrella de seis picos desde los tiempos de Salomón si Salomón es el que metió una grande idolatría a Israel desafortunadamente y ahora el pueblo sigue Israel Dios bendiga a Israel y Dios les dé paz y los traiga así pero tienen que apartarse de todas sus inmundicias oye Israel fue si Dios mismo por su idolatría lo desechó y ahora los cristianos lo imitan sus paganerías Israel tiene que convertirse como cualquiera de nosotros tiene que reconocer a Jesús y a Shua como el Mesías así que tengan mucho cuidado fíjate ve las imágenes que tiene en tu casa usa el Google para algo productivo búscalas a qué religión pertenece esta imagen y tú vas a ver si honrarlas normalmente esas imágenes son colgadas puestas en algún cierto lugar específico de las casas se le está dando honra si y luego vienen las maldiciones otra no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano la famosa palabra oh my God la levantaron de los güeros acá oh my God si puedes usar el nombre de Dios cuando estás orando cuando estás predicando cuando estás alabando pero fuera de ahí tal vez cuando estés meditando pero si son en prácticas y en chistes y en cosas así eso es en vano si nada más lo hablas por hablarlo es en vano o cualquier cosa que se asemeje a el santo Jesús o como dicen sweet Jesus cosas así es nombre en vano o hay gente que incluso lo dice enojado tipo en forma de insulto he escuchado mucha gente de esa manera que lo dicen porque simplemente no están acostumbrados a no usarlo y lo utilizan en lugar de maldición o en lugar de queja o luego dicen por el amor de Dios en forma de frustración todos esos son pecados ah pero el amor no es pero Dios es amor si no entendemos hay mucha forma de palabra que utilizan lo que Dios es en palabras que realmente no tendría que usarse es en vano vano que es que no tiene fruto no es necesario que lo uses nos vemos acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra ese asunto tampoco se respeta en el cristianismo no se respeta se trabaja días corridos semanas corridas simplemente por amor al dinero no se descansa un día a la semana seis días trabajarás y harás toda tu obra pueblo te guste o no vas a tener que trabajar seis días nada más y vas a tener que descansar uno a la semana si no religiosamente y no te pongas no pues cuál es el séptimo día no él dijo seis días trabajarás porque hoy en día existen religiones como los adventistas o sabadistas que están gobernados por el día sábado y Jesús dijo que el hombre es señor sobre el día de reposo no el día de reposo sobre el hombre y que el día de reposo había sido hecho por causa del hombre en otras palabras el día de reposo fue hecho para que el hombre descanse si como Dios y seis días se cansó y descansó en el séptimo no existía antes de que de que el señor creara los cielos y la tierra los días tal vez ni siquiera existían Dios no descansaba en sí pero él se puso a trabajar formó todo esto en seis días se cansó descansó si entonces en las religiones en el adventismo o sabatista son gobernados por el día sábado y tienen que hacerlo el día sábado y pecan y todo pero en el día sábado tienen que hacerlo si quieren guardarlo el sábado guarden el sábado yo que si pero ahí juzgan a todo mundo por pecador porque no guarda ese específico día Dios dijo seis días trabajarás y anhelarás toda tu obra punto apeguense a ese mandamiento el sábado no fue hecho o el séptimo día no fue hecho por causa del hombre no es sábado es séptimo día no fue hecho por causa por fue hecho para el hombre no el hombre para el sábado para el séptimo día por lo tanto lo digo sábado porque muchos lo conocen lo tienen centrado y amarrado como el sábado no es en realidad seis días el mandamiento es este y está escrito seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día reposo el séptimo día puede caerle en cualquier orden si yo empiezo a trabajar el miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes entonces el martes sería mi día de reposo si empiezo a trabajar el sábado domingo lunes martes miércoles jueves el viernes sería mi día de reposo si seis días trabajarás porque Jesús dijo bien claro el hijo del hombre es señor del día de reposo que significa eso bueno si yo soy señor del día de reposo y tengo siete días entonces por ejemplo hoy como los conocemos martes miércoles jueves viernes sábado domingo y lunes y yo soy señor de estos siete días entonces yo elijo cuál es trabajar y cuáles no el mandamiento fue que descansara un día el séptimo para mí el séptimo es el que descanse hoy en día pues no tanto lo gobierna el hombre sino las compañías para los que trabajan porque ellos ya tienen marcados sus sketchos de las horas que tienen que trabajar cada uno está bien mientras trabajes tú seis días ese es el mandamiento seis días trabajarás y harás toda tu obra y no se pongan religiosos al respecto en querer saber cuál es el día séptimo porque cuando Dios de la nada de la nada cuando los días no existían él solamente contó uno dos tres cuatro cinco seis y descansó el siete de la nada de la nada trabajas tú martes miércoles jueves viernes sábado domingo y el lunes es tu reposo ahora si se quieren poner religiosos y descansar el sábado háganlo así pero no juzguen a los demás y digan que están quebrantando el mandamiento porque tú los tú guardas el séptimo día como el sábado ahora no pues que día es para santificarlo si en aquellos días se los dio y santificarás que es santificar es no hacer ningún pecado en él ok ahora nosotros de Cristo para acá bueno también en los días antiguos no les era lícito pecar los otros seis días de la semana incluso hoy en la religión sabática o adventista durante los seis días pecan y el sábado según se santifican a Dios porque no hacen ninguna obra pero dentro de ese mismo día están pecando eso en realidad no sirve el reposo porque para los sabadistas el día sábado que utilizan como su reposo es el día más cansado porque tienen la multitud de obras en la iglesia eso realmente no hay reposo si reposo es reposo tu cuerpo tiene que descansar y cuando descansas es santificado porque Dios te lo dio para descansar descansar sabat shabat es reposo la santificación del séptimo día consiste en no hacer ninguna obra descansar no hacer actividades descansar únicamente descansar así es santificado el día reposo porque en cuanto a vivir sin pecado se refiere tenemos los siete días de la semana 24 horas así es que esto lo digo porque muchas veces se justifican y se agarran no que tiene que ser este día no Dios no mandó específicamente un día dijo el séptimo día y cuando dice Jesús el hombre es señor sobre el reposo y él dijo mi padre todos los días trabaja léanlo si fuese así entonces Dios es un pecador porque él trabaja todos los días crean y entiendan que el reposo fue dado a los hombres porque Dios antes de que Dios creara los cielos y la tierra él trabajaba después de que creó los cielos y la tierra descansó el séptimo día hay récord de nuevo donde diga que Dios cada séptimo día se puso a descansar el séptimo día fue creado para que los hombres descansen los hombres físicos sus cuerpos físicos descansen y de esa manera puedan en sí estar listos para la siguiente semana trabajar esto se los digo porque estos mandamientos están siéndose llevados en el cristianismo no se predica de descansar seis días a la semana porque por causa de la religión adventista no tocan en el descanso o el reposo porque dicen no tenemos que reposar si tenemos que reposar un día a la semana así es que pueblo te aconsejo que empieces a reposar es por causa de tu cuerpo físico Dios es bueno si para que de esa manera puedas vivir y trabajar la siguiente semana con bastante energía y cualquiera que trabaje corrido los siete días y otros días va a sentir el cansancio encima porque no estamos diseñados para eso si el señor nos diseño para descansar un día todo mundo tiene que descansar un día nos entendemos para que mire cada uno no estamos hablando de religiones pero si tienes que obedecerlo si los adventistas quieren guardarse el día sábado que lo guarden no hay pecado pueden guardarlo para Dios lo guardan pero si los adventistas dicen que los hijos de los otros cristianos están quebrantando los mandamientos por causa de que no guardan el sábado ese ya es falso juicio porque si yo trabajo martes miércoles jueves descanso el viernes y trabajo sábado domingo y lunes entonces yo voy a ser un pecador a sus ojos cuando los ojos de Dios no los soy porque el mandamiento es seis días trabajarás y harás toda tu obra ese es el mandamiento si porque porque Dios hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó si Dios reposó yo reposo así que bendijo el día de reposo y lo santificó para que es santificado es un día apartado con un solo propósito cual descansar reposar ok reposar nos entendemos esa es santificar apartado para reposar por lo tanto todos tienen que apartarse un día a la semana para reposar eso no tiene nada que ver con el reposo espiritual porque ese es otro asunto que ya hablaremos otro mandamiento honra a tu padre a tu madre ¿cuál es la fama de hoy en día aún en el cristianismo? ¿qué es honra? es obedecer han llegado testimonios he visto cosas he oído de los cristianos y esto no de los hombres de parte de Dios de cómo son rebeldes con sus padres fíjate uno de los mandamientos es honra a tu padre a tu madre y muchos no los ven ni los honran solamente porque se convirtieron al evangelio se convirtieron a Cristo y quebrantan el mandamiento de Cristo ah no es que no me quieren no por algo no te quieren ¿si? predicadores que no están en paz ni con sus propios padres lo están honrando y estos te enseñan te van a un predicador que no está en paz con sus padres te va a enseñar a honrar a los tuyos ¿si? tienes que aprender a honrar a tu padre y a tu madre eso significa obedecerlos eso significa ayudarlos están grandes crecieron no se pueden mantener por si solos yo he escuchado de peleaderas con los hijos porque no quieren cuidar a los ancianos simplemente porque miran una carga y esto es en el cristianismo y que se dicen que mucho amor y amor y amor ni siquiera pueden cuidar a su propia sangre ese es el problemita que hay obediencia quiero y no sacrificio pueblo si vas a obedecer a Dios obedécelo y si lo vas a seguir síguelo pero síguelo en la obediencia la paz y la gracia al Señor Jesús contigo esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo 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 puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino arroba m.e.com también puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioséxodos.org ministerioséxodos quitando los tropiezos de mi pueblo de mi pueblo de mi pueblo de mi pueblo Gracias.